El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se ha reunido en Beijing con su homólogo kirguis Erlan Adyelbadeyev. Wang Yi ha recordado que los dos países han llevado a cabo intercambios estrechos de alto nivel. Sin ir más lejos, el presidente chino Xi Jinping estableció relaciones de trabajo cercanas y una amistad mutua con su homólogo de Kirguistán, Almanzbev Shelsenovich Adhanbayev. Wang añadió que China desea fortalecer la cooperación de seguridad con Kirguistán y profundizar la cooperación y otras áreas bajo la iniciativa china de la franja y la ruta. Por su parte, Adhanbayev ha asegurado que el gobierno de Birkenk aprecia el apoyo y la asistencia a largo plazo de China y está preparado para aumentar el nivel de cooperación práctica con China bajo la iniciativa de la franja y la ruta.